Reca Cumbia Era un sábado por la tarde Cuando te enamoré, vida mía Te contaban los pesares Y me comprometí que los olvidaría Vi unos pájaros aleteando Jugando en el trigal florecido Y en un mangler lleno de oro Junto al camayal alegre y festivo Contigo caminé rumbo a la montaña Y en ese atardecer me entregaste el alma Era tu piel como el tulipán Un ramo de azahar puro y oloroso Y al estrellar la noche en su manto Nos fuimos amando sobre el pastizal Para ti, vida mía Contigo caminé rumbo a la montaña Y en ese atardecer me entregaste el alma Era tu piel como el tulipán Un ramo de azahar puro y oloroso Y al estrellar la noche en su manto Nos fuimos amando sobre el pastizal Recuerdo el sábado Recuerdo el sábado cuando me diste tu calor Qué lindo el sábado cuando te di mi amor Recuerdo el sábado cuando me diste tu calor Qué lindo el sábado cuando te di mi amor Recuerdo el sábado cuando me diste tu calor Recuerdo el sábado cuando te di mi amor Recuerdo el sábado cuando me diste tu calor Qué lindo el sábado cuando te di mi amor Recuerdo el sábado cuando me diste tu calor Qué lindo el sábado cuando te di mi amor